Pues buenas tardes chicos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo, acabamos de desbloquear en directo el logro de Willy as the fox, o como se dice en español, astuto como el zorro, ¿vale? Es un logro que hace referencia a Roberto el zorro, que es la palabra zorro de astuto, no que sea como muy cabra o algo así. Me hace gracia como los animales pues hacen referencia a cualidades de las personas, ¿no? En plan, ser muy fresco, ser muy zorro, ese tipo de cosas, pero bueno, que nos desviamos del tema. El tema es eso, empezar como Roberto el zorro, que es básicamente un aventurero normando que debió, bueno, debió liar la parda en su momento, y se ve que le contrataron los bizantinos para venir al sur de Italia y ayudarlas a expulsar a los musulmanes. Y el tío fue tan zorro, el tío fue tan astuto, de hecho podemos buscar, aquí está, el tío fue tan zorro, fue tan astuto que se quedó el ducado para él. Entonces empieza siendo el duque de Sicilia, ¿vale? Y lo que nos pide el logro es lo siguiente, como este señor, como el duque de Sicilia, tienes que formar el reino de Sicilia y conquistar un reino, ¿vale? Ese reino puede ser o Épiro, o Tesalónica o Elas, ¿vale? Ha de ser uno de estos tres reinos. Yo me he decantado por Épiro. Entonces, el proceso para hacerlo es relativamente sencillo, pero requiere de tiempo, y el gran problema que he encontrado con este logro es que está mal traducido, ¿vale? Lo que te dice el logro es lo siguiente, empezando como Robert el Zorro en 1066, gobierna el reino de Sicilia y ten o Épiro, o Elas, o Tesalónica, hasta ahí está bien, y convierte todos sus condados iniciales al catolicismo. Entonces, parece que da a entender que tú empiezas con una serie de condados, tú empiezas con una serie de condados que son más o menos estos, pon a tu capital, Hidraboi. Tú empiezas con una serie de condados, ¿no? Y parece que hay que entender que los tienes que convertir al catolicismo, pero no es eso lo que hay que hacer. Lo que hay que convertir al catolicismo son los condados del reino que conquistas, ¿vale? Ese es el tema. Entonces, ahora os voy a explicar lo que hay que hacer. Vamos a convertir el ducado, o sea, la capital, perdón. Vamos a cambiarle el nombre a Hydra, Hydra. Y él, vamos a cambiar esto también. Vale, ahí está, Hydra, vas a ser la capital. Entonces, ¿cuál es la guía para hacerlo? ¿Cuáles son los consejos que os puedo dar para desbloquear este logro? Pues bien, empiezas siendo el reino del duque de Sicilia y ya empiezas con los condados suficientes, que son nueve, si no me equivoco, para formar el reino de Sicilia, ¿vale? O sea, formas el ducado y después formas el reino. Ya tienes parte del logro hecho, que es la parte de tener el reino. A partir de ahí, mi consejo no es empezar a expandirte, sino que el logro te permite ser vasallo del Imperio Bizantino, ¿vale? En este caso, lo estáis viendo aquí, el Imperio Bizantino. Entonces, el logro te permite ser vasallo del Imperio Bizantino. Así que mi consejo es el siguiente. Antes de empezar a expandirte por África o por el resto de Italia o por donde sea, mi recomendación es que evites estar en guerra, cojas al vasileo del Imperio Bizantino y le ofrezcas vasallaje, ¿vale? Una vez estás dentro del Imperio Bizantino, ya vas a tener una protección, ya vas a tener una seguridad, ¿vale? Ya vas a tener una seguridad que te va a habilitar a conquistar ya lo que quieras. Entonces, ¿cuál es el problema? Otro problema grande, pues que el Imperio Bizantino es ortodoxo y tú eres católico. Y el logro te pide específicamente que seas católico. Y hay una forma muy sencilla de hacer esto. Mi consejo es, coges el camino de vida de Astucia y consigues dentro de Intrigante lo de la verdad es relativa que te permite hacer anzuelos. Ahí te vienes al Imperio Bizantino una vez ya seas su vasallo y le das a modificar el pacto de vasallaje cuando tengas un anzuelo, ¿vale? Puedes hacerlo sin tener anzuelo. En el sentido de que, por ejemplo, podrías, yo que sé, pedir exento, pero a cambio le das que le das más tropas, por ejemplo, algo así, ¿no? El tema es que tienes que conseguir los derechos religiosos protegidos, ¿vale? Tienes que conseguir los derechos religiosos protegidos a cambio de otra cosa, la que sea, ¿vale? Esto lo que va a evitar es que él te convierta a tus provincias. Él va a respetar tus territorios y nunca los va a convertir a la Fertodoxa de vuelta. Entonces eso ya te habilita básicamente a conquistar el logro. Ahí ya te lías a empezar a conquistar Epiro. Necesitas tener el reino que quieras conquistar, que como digo, es o bien Epiro o bien Elas o bien Tesalónica. O sea, has de tenerlo entero, tienes que tenerlo entero. Yo he empezado por Epiro, quizá Elas hubiera sido más sencillo ahora que lo estoy viendo. Creo que es más pequeño, son dos ducados y Epiro son tres. Supongo que Elas es más sencillo de hacerte con él. Entonces lo tienes que conquistar entero, el reino que sea, crearlo, si no está creado, usurparlo, lo que sea. Y después convertirlo en Catolicismo, que es quizá lo que más tiempo que te acaba llevando. Así que, como digo, esta estrategia creo que es bastante ideal. En el sentido de que no hay mucho RNG, no hay muchos impedimentos que te pueda plantear el juego para evitarlo. Más allá, o sea, yo por ejemplo tenía un montón de revueltas internas, tenía que hacer muchas alianzas. Y hay cosas que obviamente te alargan la partida, imprevistos y tal. Pero eventualmente yo lo acabo consiguiendo sin ningún problema. Sobre todo eso, tened en cuenta que habéis de convertir el reino entero al catolicismo. Y que la traducción del logro en español no ayuda del todo. El Terreno es la mejor provincia, sí. Vale, más cosas que deciros en esta campaña. Es que es una campaña que se puede empalmar de forma muy sencilla con el logro de Francocracia. Que es algo que voy a hacer también y ya lo grabaré y tal. El logro de Francocracia que precisamente nos pide que, siendo católicos franceses, debemos controlar totalmente el reino de Tesalónica sin poseer ni ser vasallo del Imperio Bizantino. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me voy a dedicar ahora esta partida? No la voy a tirar ya y lo que voy a hacer va a ser mandar a mi heredero, que creo que aún está a tiempo, a que sea tutelado por algún francés, convertirlo a la cultura francesa y entonces yo ya seré francés. Y me voy a poner a lo loco a empezar a conquistar el reino de Tesalónica, que, bueno, es bastante grande y tal. Y obviamente hay que llegar a pegarse con el Basile seguramente y eso. Pero bueno, vamos a hacerlo. Y mi intención ahora es empezar, como digo, a conquistar el reino de Tesalónica, que es bastante grande, como podéis ver. De hecho, es brutalmente grande. Yo creo que es probablemente el reino más grande del juego. Tiene cinco ducados. Y eso va a ser lo que me dediqué en el siguiente streaming. Y en principio, una vez lo tengamos entero y siendo franceses, creo que no hace falta convertirlo al catolicismo. Hemos de ser nosotros católicos, pero no hace falta ser católicos, pero no hace falta que esté todo convertido al catolicismo. Pues eso, una vez tengamos todo el reino de Tesalónica, pues ya estaría. Hay que ser independientes, eso sí. Así que tendremos que librar la guerra de independencia, pero bueno, eso ya llegará. Y también decir, por cierto, como lo habéis comentado, que en esta provincia de Tenedor existe la posibilidad de crear una mina, que es una barbaridad de oro lo que da. Así que nos vamos a tratar de hacer con ella a partir de los siguientes vídeos. Nada más, esta es mi lista de consejos para hacernos con el logro de Astuto como el Zorro, o de Willias de Fox. Irás muy justo de tiempo con el de Francocracia, además debes de dejar de ser vasallo. No lo sé porque, fíjate, emperador, no sé incluso si la cultura francesa lo tiene, pero con el derecho divino podemos reclamar todos los derechos de una sola guerra. Así que si vamos consiguiendo derechos por ducados enteros, aparte que está bastante fragmentado, ¿sabes? En plan, está bastante dividido el reino, creo que no hay ninguna fuerza grande. Realmente lo único, obviamente, será conquistar la varonía de Tesalónica, la varonía de Constantinopla, perdón, que es necesaria y tal. Pero bueno, quizá podemos vasalizar y tal, y una vez estemos muy fuertes, independizarse, no debería ser problema. Además, creo que el imperio bizantino no está excepcionalmente fuerte en esta partida. No digo que no esté fuerte, pero coño, que tiene 6.000 hombres, ¿sabes? 6.000 hombres los tengo yo ahora mismo, es lo que quiero decir. Yo creo que no hemos tardado tanto, como digo. Cuando si el juego era más pequeño, era ruseable ese logro también. A ver, otra opción con el logro de la francocracia, supongo que es empezar directamente ruseándolo, ¿no? O sea, de algún modo. Me han dicho, por ejemplo, que empezando con Hascinder antes es fácil rusear ese logro, y hay opciones. Pero yo es un poco por aprovechar esta partida. Quizá en esta partida, en vez de conquistar Epiro, me podría haber dedicado a ir conquistando Tesalónica, pero yo creo que eso hubiera sido más complicado, ¿no? Así que, bueno, eso ya lo iremos viendo, a ver si soy capaz de sacarlo en esta partida. Y si no, tampoco pasa nada. Yo soy un poco por aprovecharla, ya que está divertida. Y al final, algo que tiene mucho el Crusader Kings 3 es que le coges cariño a los personajes, tío. Si ha habido un momento, por ejemplo, que nos hemos quedado solo con un personaje vivo en la dinastía, que ha sido justamente esta Magui. Ahora ya hemos conseguido procrear un poco y tal. Pero, de repente, pues como que esta tía ha salvado la partida, y ahora le he cogido un montón de cariño, ¿no? Y le vas cogiendo cariño a los personajes y esas cosas. Yo aprovecho el de Willy para hacer francocracia, pues eso es que está bien. Y de hecho, eso, aquí está la Basilizar, si la podemos secuestrar o algo, y casarnos con ella o cualquier cosa. Estaría muy bien también, y convertir el imperio del catolicismo sería brutal. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, muchas gracias por ver este vídeo. Yo he sido una estrategia para rusiarlo en 18 años. Yo lo que he leído es eso, que con el de Nantes, con el principio del de Nantes, se puede rusiar el de Tracia. No sé ni si vas edizándote y tal, pero se pueden hacer cositas. Creo que empieza con una conjura de reclamar un reino. Y si te aliabas con no sé quién, podías reclamar el de Tesalónica rápido, o alguna historia así. Nantes, siendo el emperador. Ah, bueno, siendo el emperador, convirtiéndote, o sea, haciéndote con el ducado entero, y convirtiéndote al catolicismo, y convirtiéndote a la cultura francesa, ¿no? ¿No dice Scalo? Sí, quizá eso sería lo más sencillo de todo también, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Así que nada, dejamos por aquí esto. Después de Francocracia, pues nos queda el de la Reconquista con los Árabes, y creo que ya el de África. Creo. Pero bueno, ya lo veremos. En fin, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.